Estoy súper agradecido con mis jugadores y desde que se dio la noticia, lo único que yo les pedía es que ellos entraran a la cancha y siguieran jugando por ellos, por el equipo, por su familia, por sus padres, hijos, hermanos. O sea, esta gente que realmente siempre nos recibe en las buenas y en las malas, con los brazos abiertos y el corazón siempre entregado. Entonces, me voy agradeciéndolos. Hoy no es un día agradable para nadie. Sí, hubiéramos, inclusive pensamos en una posibilidad de estar en la liguilla, pero bueno, el fútbol también es justo. Hoy yo creo que el equipo Atlas hizo más que nosotros, hizo más. Yo creo que mereció el pase, pero independiente de esto, no puedo olvidar lo que ellos hicieron durante 10 años. El aguantarme, el entrenar X cantidad de horas extras, lo que ellos lograron, lo que ellos hicieron. Yo creo que también deben de sentirse satisfechos y deben de seguir buscando, buscando hacer las cosas por ellos, por ellos, por el equipo y por sus familias.